Primero una breve semblanza y después nuestra conversación con él. Desde hace 20 años, Marcelo Ebrard pulsa de manera muy estrecha el sentir de una ciudad como el DF. Comenzó a involucrarse con las causas capitalinas a raíz de los sismos del 85, participando en el programa de dotación de vivienda para las miles de familias que perdieron entonces su hogar. Regresado de la carrera de Relaciones Internacionales por el Colegio de México, Marcelo fue poco a poco conociendo las entrañas del gobierno del Distrito Federal. Con el tiempo, fue escalando puestos de mayor responsabilidad en la administración local. Entre otros cargos, ha sido Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Desarrollo Social. Como diputado federal independiente, denunció el fraude del FOBAPROA y las escandalosas pensiones a funcionarios públicos. Trabajó a favor de la ampliación del gasto social y defendió a los ahorradores despojados de su dinero. Actualmente, Marcelo Ebrard se mantiene como el favorito para convertirse en el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Muy contento, bien y de buenas. ¿Contento y confiadísimo? No, confiadísimo no. ¿Y segurísimo? Segurísimo sí. ¿Digas? Ok. A ver, ¿cuál es la diferencia entre confiadísimo y segurísimo? Que si te confías te puedes equivocar. Y si seguridad es más bien una convicción. ¿Te sientes ya en el zócalo? Despachando como jefe de gobierno. Ya casi así me imagino todos los días. No por ambición, sino más bien para estar listo. Oye, Marcelo, pero hay gente que dice que a ti te puede afectar el síndrome Krill. Te voy a decir en qué sentido y toda proporción guardada. Todos sabemos que el señor Krill era medio... La comparación estuvo pesada. ¿Tenido cuál la diferencia? Dime. Que el problema de Krill fue, entre otras cosas, que está asociado a un presidente que no es muy popular. Pero a ver... Sí. Y por eso se cayó. Y por otro lado también la... Patricia te quiere preguntar algo. Gente de su partido, lo que decían los detractores de Krill dentro del propio partido, decían que Krill no representaba el pensamiento, la ideología profunda del PAN y eso dicen los detractores tuyos en el PRD. ¿Qué nos dices? Bueno, mira, el argumento en mi contra siempre ha sido, por parte de Jesús Ortega, que él es la izquierda, que yo no soy la izquierda. Pero como le decía yo ayer en el debate, oye, si yo decliné por Andrés Manuel en el año 2000 y formé parte de su gobierno, es porque creo en un proyecto político y se parte de ese proyecto. Entonces ya resulta un poquito... A ver, tú has estado en varios partidos políticos. Sí, estuve en el PRI, salí del PRI. Y luego estuviste, se creó un partido político nuevo, fuiste a una opción centro democrático. Eres un hombre de izquierda, ahora, de izquierda. De izquierda no te lo da un carnet, Ricardo. Bueno. Te lo da una convicción, una ideología. En base a qué actos. Apoyar a la mayoría, bueno, cuando nos opusimos al FOBAPROA, por ejemplo, sostuve una posición claramente de izquierda, ¿te acuerdas? Tú cubriste todo eso. Cuando apoyamos a los ahorradores que les quitaron su dinero, lo mismo. Me consta. Te consta también. Cuando estuvimos en el sismo, que había que apoyar a 250 mil personas que se quedaron sin vivienda, y además respetar sus creencias, sus libertades, su forma de ver el mundo, también ahí apliqué la misma ideología. Eso es lo que te da hacer de izquierda. Con el proyecto alternativo de Nación. ¿Qué estás proponiendo? Proyecto alternativo de Nación, y para la Ciudad de México, con un proyecto para la ciudad, que es dar un paso adelante muy importante. ¿Vas a darle continuidad o continuismo al gobierno? No, hay que garantizar los avances que ya se tuvieron hace cinco años, pero hay que ir más allá. La simple continuidad no te resuelve los problemas de la ciudad. Hay cosas nuevas que hay que hacer. Yo ayer hablaba de muchas cosas. Hay que introducir nuevas tecnologías. Hay que invertir mucho en agua. El agua es un problema muy serio. Hay que duplicar la presencia policial en la ciudad. Hay que hacer muchas cosas. No quedarte estativo. ¿Pero cómo? ¿Y con qué? Porque finalmente las promesas luego suelen diluirse. No. Porque falta el compromiso para llevarlas a cabo o porque luego resulta que no tienes los elementos o no sabes cómo hacerlo. Yo sí tengo claro cómo hacerle. Tengo la ventaja. Para eso te sirve la experiencia. Vas aprendiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cuánto cuesta hacer las cosas? Pero todo esto que te estás comprometiendo ya calculaste y lo vas a poder hacer. Tengo costeados todos mis 50 compromisos. Si no, no los haría. Están todos escritos. En cada caso dije, bueno, a ver, ¿esto cuánto nos cuesta? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que lograr para financiarlo es que la Ciudad de México tenga un trato justo que no tiene. La Ciudad de México, nada más para darte un dato, la mitad de los impuestos federales prácticamente se recaudan aquí. Sí, se generan aquí. Bueno, y lo que recibimos a cambio cada vez es menos. O sea, de cada peso que aportamos más o menos nos regresan 7 centavos. Bueno, entonces la ciudad tiene que tener un trato justo de parte de la federación. Ese es un punto crucial porque no solo en el dinero, también en otros problemas. El sistema penal no está funcionando. La policía ha estado muy abandonada. El policía no tiene muchos apoyos que necesita, desde su sueldo hasta que el momento que detiene un delincuente, muchas veces se queda él ahí detenido, 48 horas. Que el sistema como está hoy organizado, que los policías preventivos no tienen la información de quiénes son los delincuentes a los que hay que buscar. Todo eso hay que cambiarlo. Perdóname, pero ¿estás deslindándote de López Obrador o estás ejerciendo la autocrítica? Porque López Obrador era jefe de gobierno y tú eras jefe de seguridad pública. No podías cambiar esto porque mucho de esto que te acabo de decir... ¿Y tú crees que si ganas lo vas a hacer? No, no creo, estoy seguro. Pero Marcelo, los políticos siempre... ¡Ah! ¡Quinquín dicen todos! Los políticos siempre hablan de sus aciertos y de sus logros. Bueno, si mal tiempo, invitas a todos dentro de un año y medio. Eso, ya tienen la invitación. Pero a ver, dime de eso. Los políticos siempre hablan de sus aciertos y de sus logros, lo que hicieron muy bien. Salvo que sean derrotistas. No, o salvo también que sean autocríticos. ¿Qué errores crees haber cometido en la Secretaría de Seguridad Pública? ¿No crees haber cometido ninguno? No, seguramente sí. Yo creo que en la Secretaría de Seguridad Pública lo que debimos haber hecho en otros, digamos con otra lógica, fue avanzar más rápido la unificación de mandos con la Procuraduría. Eso fue lo que nos faltó. Porque hoy en día son dos instituciones que están separadas. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es fusionar el manto. Y eso me parece que debemos avanzar más rápido. Por cierto, te arrepientes, te atormentas de aquel capítulo amargo de los dos policías y lo que vivimos todos, ¿no? Bueno, yo actué en ese momento. Yo tuve 12 linchamientos, Ricardo, en la Ciudad de México. 12. 12 linchamientos. Sacamos bien, muy bien o bien 10 linchamientos, los impedimos. En uno nos costó mucho trabajo en San Pablo, Estotepec, en Milpalta. Y en el caso de Tláhuac, la gente nos dijo al principio, cuando llegaron los primeros elementos de la policía, vamos a entregar a estos individuos a la autoridad. Pero después de un tiempo transcurrido llegó un grupo de jóvenes, que es lo que viste en la televisión, que actuaron con una violencia impresionante. Pero tú no tienes remordimientos de conciencia respecto a que se pudiera haber hecho otra cosa. No, porque a la luz de la información que yo tuve en ese momento actué, si yo hubiera ordenado una acción de fuerza, en un momento, tú ahorita me estarías preguntando ¿y cómo se te ocurrió o cómo actuaste con esa tontería y tuviste varios muertos? Entonces, no es un problema de falta de decisión, es un problema simple y llanamente de que tú cuando tomas una decisión respecto a esto, de uso de la fuerza, en una calle de 8 o 10 metros de ancho, con 2 mil gentes, menores de edad, adultos mayores, puedes cometer un error muy grave. Siempre tienes que actuar con mucha inteligencia. ¿Pero por qué eres mejor que todos, como opción? Porque a mí sí me ha tocado. He corrido riesgos, he cometido errores, pero también he tenido resultados importantes. ¿Qué errores? Bueno, los que me podrían señalar, decir, oye, lo de Tláhuac, ¿por qué no lo resolviste? Porque actué de acuerdo a la información que yo tenía en ese momento, que era que me iban a entregar estas gentes. ¿Por qué no hiciste más rápido algunas medidas? Y así, me puedes señalar cosas que a lo mejor fueron insuficientes, pero también habrá que reconocer el compromiso y los resultados que he tenido. Oye, Marcelo, y dime una cosa, porque estamos hablando ahorita de cuestiones policiacas y etcétera, pero yo quiero saber, en términos culturales, porque ahorita acaba de haber un recorte de 720 millones de pesos a la cultura, 67 millones de pesos al cine en particular. ¿Qué vas a hacer tú por la cultura? Yo creo que la cultura para la ciudad es muy importante. Yo lo que he estado planteando es, primero, el canal de radio y televisión para el DF, cosa que no tenemos, me parece increíble. Segundo, fortalecer la Secretaría de Cultura. Vamos a crear un fondo cultural de apoyo a creadores, de apoyo a todas las actividades artísticas y culturales, y recuperar las casas de la cultura en las delegaciones. Y otra cosa que me parece muy importante, que es llevar la cultura a las grandes colonias, grandes zonas populares de la ciudad. Que no tienen la infraestructura, no tienen acceso. No me gusta el chisme, pero tengo que preguntarlo. ¿No te gusta? ¿No vas a nombrar directora de cultura a María Agna o a que vaya a cogobernar contigo? Digo, porque ya ven que ahora se usa, se usa, ¿no? Qué bueno que no te gusta el chisme. No, no está previsto. Ándale, no. No, no es así. Ella seguramente... No habrá una primera dama de la ciudad. Me va a estar ayudando en muchas cosas, pero en la Secretaría de Cultura vamos a formar un consejo cultural en la ciudad. Esa es la estrategia que voy a hacer. ¿Va a haber participación femenina en tu gobierno? Sí, yo creo que es muy importante. Mira, no solo porque sean el 52% de la población, sino porque si queremos construir una sociedad diferente, pues tenemos que frenar la violencia contra la mujer, tenemos que asegurarle su acceso a los sistemas de salud, que es muy desigual en el sistema educativo también, y en el ámbito laboral, porque no les pagan igual. A trabajo igual, no se les paga igual. Entonces hay muchísimo que hacer, que va mucho más allá de cuántas mujeres tengas en tu gabinete. Desde luego que en el gabinete tendrá que haber paridad. ¿Quieres ser presidente en el 2012? Ya nada más por último se me ocurre... No, quiero ser jefe de gobierno en el 2006. Ya, ya, ya.